¿Cómo están? Buenas noches, bien bendecidos porque el señor Juan Carlos, nuestro hermano aquí de la comunidad nos hace el favor de acompañarnos en el día número 30 de las preconcepciones y no me van a creer que contento estoy porque aparte tenemos camarógrafos, don Martín está ahí en los controles, entonces estamos intentando hacer la consideración todos en comunidad y como hermanos y don Carlos nos hace el favor de irnos hablando, de irnos leyendo lo que es el ejercicio para el día de hoy. Bienvenido hermano y pues gracias por estar con nosotros. Estamos en el día 30, el tema es patrón de los migrantes, tiempo, 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 perdón, me faltaba ahí, hoy estamos viendo algo que casi todos tenemos, cogeamos de la misma pata, todos somos inmigrantes, entonces vamos a ver qué nos dice la lectura, perdón, ahora sí, adelante. Reflexión, escritura y oración. La Sagrada Familia de Nazaret es una familia de inmigrantes. Para evitar la persecución de Herodes, José llevó a Jesús y a María a vivir el exilio en Egipto, huyendo de la persecución y de la violencia. Él sintió la tristeza de estar lejos de casa y se enfrentó a las dificultades y adversidades de vivir en tierra extranjera. Vivió la pobreza, el tener que aprender otro idioma y el ser tratado como extraño, indeseable e incluso como criminal. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades, José mantuvo su paz y su inseguridad. Obedeció a Dios, quien le dio la fuerza para enfrentar retos, las adversidades y las dificultades, al mismo tiempo que buscaba la seguridad y un mejor futuro para su familia. Tiempo. Don Carlos, ahí nos vemos reflejados bastante de nosotros. Conforme usted le va leyendo, pues de alguna manera está hablando de nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir comentando acerca de la reflexión y vamos a ver cómo nosotros, que tenemos la gracia y la bendición de estar en la parroquia de San José, patrono de los inmigrantes, muy contentos. ¿Pero qué pasa en otros lugares del mundo? A ver qué dice ahí la bendición. Hay literalmente millones de José en la actualidad. Hay muchas personas que emigran de Centroamérica y dejan a sus esposas e hijos para encontrar oportunidades en el norte. Hay familias sirias y libanesas que viajan de forma peligrosa a Europa solo para que los confinen en campamentos saturados de gente. Hay familias perseguidas en Iretrea y en el cuerno de África que huyen de sus países vecinos, Etiopía, para encontrar nada más que sequía. San José es un ejemplo de completa confianza y es un gran intercesorio de los inmigrantes. Él transmite el mismo mensaje que le dio el ángel. No tengan miedo. Él, al haber hecho un viaje tan arriesgado, nos muestra que Dios caminará con nosotros también a donde sea el camino que nos lleve. San José, patrón de los inmigrantes. Intercede por todos los inmigrantes y refugiados que buscan así la opresión de la pobreza, de la persecución, de la violencia, de la guerra. Protéguelos y manténlos a salvo. Ayúdanos a entender a los marginados y ayudar a los necesitados y defender a los pobres y vulnerables. ¿Qué fuerte es eso que nos acaba de leer para que estemos reflexionando? Nosotros de alguna manera pues estamos a salvo, estamos en luz. Aquí nos abren las puertas y bueno, pues hay gente que sigue luchando. Yo creo que es algo bueno encomendar a esas gentes que ahora están migrando siempre a San José. Le también de San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, oyenos. Cristo, oyenos con tu gracia. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Santa Trinidad en solo Dios ten misericordia de nosotros Santa María ruega por nosotros San José ruega por nosotros ilustre descendiente de David ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de Dios ruega por nosotros casto guardián de David ruega por nosotros padre adoptivo del Hijo de Dios ruega por nosotros ferviente defensor de Cristo ruega por nosotros jefe de la Sagrada Familia ruega por nosotros José Justísimo ruega por nosotros José Castísimo ruega por nosotros José Prudentísimo ruega por nosotros José Valentísimo ruega por nosotros José Obedientísimo ruega por nosotros poder José Fidelicísimo ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de los trabajadores ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de vírgenes ruega por nosotros pilar de las familias ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrón de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la Santa Iglesia ruega por nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchenos con tu gracia Señor ten misericordia de nosotros lo hizo Señor de su casa y príncipe de todas sus posesiones por el mejor en Dios oh Dios oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre concédenos el favor de tenerlo como nuestros intercesores del cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el reto diario es hasta hasta donde estoy dispuesto a llegar para proteger a mi familia y buscar una mejor vida para ellos agradece a Dios por las formas en que Él te ha provisto con lo necesario para cuidar a tu familia y pídele que les conceda a todos tus padres que buscan la seguridad y la paz de sus familias una forma de darle a sus familias lo que necesitan Don Juan Carlos muchas gracias que nos ha acompañado y apoyado con esta pues con esta pequeña tarea y pues ha sido algo muy bonito o algo que quiera compartir con la gente pues no vamos a darles las gracias por haberme invitado muy bien pues con esto terminamos muchas gracias y nos vemos la próxima